¿En alguna ocasión has llegado a pensar cómo serían los cambios al salir de la Tierra? ¿Cómo cambiaría nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros músculos, nuestros intestinos? ¿Cómo nos tenemos que adaptar fisiológicamente y anatómicamente para estar sin gravedad? ¿Cómo afectaría desde un punto de vista psicológico el estar aislados, el estar en la oscuridad inmensa del espacio? ¿Cuáles serían todos esos cambios y retos que tendríamos que enfrentar al salir de la Tierra? ¿Cómo evolucionaríamos lentamente? ¿Cómo cambiaría nuestro cuerpo? ¿Cómo se adaptarían nuestras células sin gravedad, sin el cobijo de la Tierra, sin la protección de nuestra atmósfera? Nosotros solos en la inmensidad del espacio Te invito a que escuches el nuevo podcast en donde estaremos abordando ¿Cómo cambia nuestro cuerpo sin gravedad? Medimexa Podcast Medimexa Podcast Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast En donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico Y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el Enarm Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroa Medimexa Y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy Si te parece bien, comencemos el conocimiento Infecciones vaginales Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar Cervantes Bienvenido a un episodio más de este podcast En donde vamos a estar revisando un tema en específico para el Enarm 2021 En este caso, en esta ocasión, vamos a estar hablando de infecciones vaginales Y dentro de estas son tres muy importantes que debes de aprender a diferenciar bastante bien Para que no haya alguna confusión al momento que tú estés contestando tu examen Estas tres enfermedades son muy comunes y estoy seguro que te van a servir para tu vida, para tu vida médica O bien para algún otro examen o específicamente para el Enarm ¿Cuáles son estas tres infecciones? Estas tres infecciones es vaginosis o vaginosis bacteriana La siguiente sería la candidiasis Y por último sería la tricomoniasis Antes de empezar, te quiero recordar, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales como ArrobaMedimexa y en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy Y te pido que estés atento en estos próximos días a lo que se viene en Medimexa Academy Que te va a ayudar si eres médico general y quieres seguirte actualizando O bien quieres tener un recurso muy poderoso para tu Enarm 2021 A un gran, 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 excelentemente grande precio En relación a todo lo que estamos buscando ofrecerte Pero después de esta pausa publicitaria vamos a empezar entonces con las infecciones vaginales Vamos a empezar con la vaginosis La vaginosis por definición, bueno, esta se va a estar generando por una disregulación del pH vaginal Con el aumento del mismo Una vez que se aumenta este pH Empieza una proliferación bacteriana Que va también a estar disminuyendo un vacilo muy importante Que es el vacilo de Dauderlein Al momento que empieza a disminuir esto Empieza a aumentar el pH vaginal Y empiezan a proliferar ciertas bacterias Que ya están causando una sintomatología Entonces, ¿en dónde se deben de encontrar estos vacilos normales? Lactobacilos normales, pues no están Y se define como tal Como la presencia de una entidad O de un agente En específico pueden ser dos Que sería la Gardenae vaginalis O el Moviluncus ¿Cuál es el importante? ¿Cuál es el que te debes de quedar? La Gardenae vaginalis es el por excelencia para una vaginosis bacteriana ¿Ok? Fácil Sigamos con la clínica ¿Cómo es la clínica en esta ocasión? En esta ocasión la clínica se llega a presentar como un flujo vaginal Gris o blanco filante Que tiene un olor característico a pescado ¿No? Así se describe y así es Aprendete cómo debe de ser este tipo de clínica flujo vaginal gris filante Si no eres personal médico Nada por el estilo Tal vez te parezca un poco extraño que te esté hablando de apariencias de flujos vaginales Pero si no es así pues creo que estás un poco perdido amigo Entonces O amiga Entonces si es así bueno te agradezco que puedas estar siendo muy enfático junto conmigo En cuanto a qué diferencia y qué importancia es ubicar este tipo de clínicas en estas enfermedades Es asintomático Es una afección asintomática por lo general en 50% de los pacientes ¿Ok? Sigamos con el diagnóstico El diagnóstico se va a llevar a cabo por clínica ¿Ok? Por la clínica que ya te mencioné Por lo general es asintomático Y por la visualización de células o polimorfos nucleares Y algo muy importante Las clue cells o las células clave Que son las confirmatorias Así te los pueden poner Las clue cells o las células clave Que son muy, muy, muy importante que te las sepas Esas para En el caso de que te lo lleguen a preguntar ¿No? ¿Cuáles son los criterios? También súper importantes para el criterio diagnóstico Son los criterios de No sabemos Bueno, son los criterios de Amsel De hecho ya tenemos ahí un reel En Instagram Y también en TikTok Que no lo tengo muy habilitado No me gusta demasiado TikTok Pero bueno Donde te digo cuáles son los criterios de Amsel Pero aquí te los voy a decir de nuevo Los criterios de Amsel Son los siguientes Son células blanco o clave Que ya te hablé de ellas Es también que se presente un pH alcalino En este caso alcalino De más de 4.5 Aunque sabemos que por definición Un pH alcalino o básico Este Perdón Alcalino o ácido Se deben de definir por arriba de 7 De 7 a 7.5 más o menos ¿No? Más de 7.5 alcalino Menos es ácido No me voy a meter tanto en eso En este caso estamos hablando específicamente Del pH vaginal Y más de 4.5 ya se considera alcalino Alcalino Un flujo gris filante Y por último La prueba de CO O de KOH De KOH Más bien Prueba de KOH O de hidróxido de potasio positiva Esta prueba dicen que Nunca la he hecho No me consta Pero al momento de poner Parte de la secreción vaginal Con hidróxido de potasio Empiezan Alguna literatura marca Que a burbujear O que suelta un olor característico Muy fuerte o pescado ¿No? Cualquiera De cualquier manera que te lo pongan Así es ideal Que te lo aprendas ¿Ok? Esos son los criterios de AMSEL Ahora Vamos a seguir con el tratamiento El tratamiento de elección En este caso De elección Es metroniazol 500 miligramos ¿Ok? Las pacientes asintomáticas Es importante mencionarte Que no se tratan Y en caso de que exista Embarazo Es necesario el tratamiento Aún así se detecte Y estén asintomáticas Es muy muy importante Ahora Vamos a continuar Con la candidiasis La candidiasis Se va a estar generando Por un hongo En este caso Y es un hongo Que es candidalbicans Que seguramente Lo has escuchado En muchas ocasiones Y lo importante aquí Es que se va a estar Dividiendo en dos En una candidiasis No complicada Y en una candidiasis Complicada Esto Pues la no complicada Pues no nos vamos a meter En tantos aspectos Porque no es complicada Simplemente es la clínica Que te voy a mencionar Un poquito más adelante Pero la complicada Aquí sí Se puede Dividir En severa Principalmente Es la que te debe De quedar más clara La severa En donde hay Eritema Vulvar Extenso Fisuras O excoriaciones Y en la recurrente Llegan a ser De cuatro O más episodios En un año Ok Dentro de la clínica Que sería La no complicada La probabilidad Aumenta mucho Cuando tenemos Flujo vaginal O más bien Son Sí Hay flujo vaginal Y estamos viendo Levaduras O pseudoifas O bien Un diagnóstico De certeza Es cuando tenemos Este flujo vaginal Y un cultivo positivo Para cándida ¿Cuál es la clínica? La clínica Es un flujo vaginal Grumoso Blanco Hay edema Y hay mucho Mucho prurito Aquí es un prurito Intenso Además Que a ellos Se les unen Sus amigos Como la disuria Y la dispareunia Ok En cuanto al diagnóstico Es esto mismo Es estar Revisando Las levaduras Y las pseudoifas En frotis Así como La clínica Que te acabo De mencionar Anteriormente El tratamiento El tratamiento Pues se divide Si es no complicada Y complicada En cuanto a no complicada Se pueden utilizar Óvulos De nistatina Y en cuanto a la complicada Debe de ser A base de fluconasol Pia oral En caso de ser Recurrente Se llegan a utilizar Más de tres Dosis Y ya por último Vamos a estar platicando Un poquito De la tricomoniasis O de las tricomonas Esta es una enfermedad Que es caracterizada O más bien Que se describe Como una enfermedad De transmisión sexual Y en este caso Es generada por Tricomonas vaginalis La cual Pues es esto Es un gran factor De riesgo El tener Una vida sexual O bueno Si una vida sexual Este pues Muy muy alojada ¿Por qué? Porque es una enfermedad De transmisión sexual Y por esto mismo Es un factor de riesgo Pues no tener Una correcta prevención En cuanto a los métodos De barrera La clínica que se llega A presentar aquí Es también flujo Sí Pero aquí el flujo Te lo pueden llegar A caracterizar Como algo Muy muy importante Que sería El flujo Amarillo Verdoso Ok Aquí también hay prurito Y aquí también hay disuria Lo que cambia Es el flujo O tal vez Antecedentes De una vida sexual Pues que no tiene Las adecuadas Medidas de prevención Ok Para adquirir Alguna enfermedad Dentro del diagnóstico Es este mismo Flujo amarillo Verdoso También se le une A la vulva Que va a estar Dematizada En cierta manera Y la vulva Y el cervix Van a aparecer Con una apariencia Bueno Van a tener una apariencia En fresa Eso es bien importante Y como lo vamos A corroborar Bueno Pues estamos viendo Ya en el frotis Un protozoario Flagelado Que es la tricomona Vaginalis El tratamiento El tratamiento De elección Es metronidazol En caso De no tolerarse Ese tratamiento Sería tinidazol Muy bien Bueno Hasta ahí Sería Lo que te quería Comentar De estas tres enfermedades Estas tres infecciones Vaginales Que son sumamente Importante Que las sepas diferenciar Y pues Por mi parte Sería todo En esta ocasión Mi nombre es Oscar Cervantes Te lo agradezco Mucho Este contenido Que hacemos Para ti Lo hacemos Con muchísimo Cariño Para que puedas Estar estudiando En tu momento Y en cualquier lugar Y pues Nada más Cuídate mucho Por favor Te pido Que nos sigas En nuestras redes sociales Que nos apoyes En cuanto al contenido Que tenemos Y que lo compartas Que estés muy bien Adiós Gracias por ver el video